La Lada Lada La Lada Lada La Lada Lada Sucibe la Lada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y ahí entonces Desde ahí, ¿cuán buena? Ta la lida la la Ta la lida la la Ta la lida la Tira, tira, tira Desde antesitos Vamos la última vez Quebra, bam, 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 bam Un, dos Un, dos, tres Estos son dos veces Entonces hay que tener en cuenta que hay una primera vez Esto que yo acabo de hacer Y vuelve eso la segunda vez El corte va a las dos veces Solo en la segunda La segunda, la segunda vez nomás Entonces hicimos todo esto Volvemos al Pero en la segunda vuelta O sea, no va en esa misma En la segunda ya En la última vuelta Pero la hacemos dos veces O sea Solamente en la segunda vez Pero en la segunda vuelta ¿Sabes? Eso es el país ¿Cómo se marca? Se alza las maquetas Que todo el mundo lo vea Y que todos hagamos el golpe con usted El golpe, el golpe Ahí está el segundo Vamos con los dos Yo solo haciendo las dos cosas No se entiende Con los dos fitos Se entiende claramente Hagamos el tema rosa ¿Qué tono? Por favor ¿Qué tono lo va a cantar la dama? No sé Es que hay una parte Que sube mucho Entonces no sabría Vamos a cantarlo A ver qué tal te da A ver, para que lo sientas Para que lo cantes Y tu misma voz diga Pero entonces Ahí la parte de los coros Vamos a Toma el coro Rosa, qué linda Empecemos la canción Sin el corte O sea, ¿cómo empieza la canción? De las flores La más hermosa ¿Qué menor? Un poquito Armónico al pario ¿Cómo lo quiere hacer? Un poquito más abajo Porque si no ¿Dos, usted, el menor, el menor? Do menor Do menor No entiendes Ah, un cabrón Pero bueno Do menor es chévere Do menor es chévere Eh, ¿do menor? Sí De las flores Ah, el do menor real Perdón Sí, es que es ficticio Como funciona mucho De las flores La más hermosa Es un menor Es el re menor original ¿Lo hacemos ahí, en re menor? Sí ¿Re menor? Aquí por allá Re menor, re menor No, espere Yo estoy en do menor Es mirar ¿Estás cambiando el tono? No, yo estoy aquí Allí en otro color Por eso Vamos a hacerlo La introducción Con el corte de percusión Ya lo tienen claro Pues ya saben Qué conjunto de cortes De los propios Eso es lo que queremos hacer Pues dame la nota Para yo Entonces Pues dame la nota Y la nota Vamos a poner la nota red Red Para mí Do menor es do menor Do menor pa mí Do menor ¿ほından Ahí estás Ahí estás cantando ¿Lo tienes? Entonces, ¿tú cómo empiezas? ¿Sobre ritmo o agríbito? Agríbito 1, 2, 3 ¿Sabes que tú estás haciendo? En el quinto Ten en cuenta de esto ¿Quieres en el otro quinto? ¿Tú vas a hacer? Yo creo que lo que puede Cántalo otra vez Que las flores La más hermosa Y de tu Bonita rosa Arme Luz Que las flores Yo creo que Pa' que no le quede tan alto Que las flores Que las flores Con un cuerpo Le tôm De la carretera Déjame en los cabecos De la carretera Podría en los cabecos ¿Vale? Lo Critical Me va a hacer así de moler Con un salido Se lo voy a hacer No lo sé stops No lo sé 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 De la carretera Esa es la que se hace Mira, lo que vamos a cuadrar aquí es Ese final que están haciendo Para que te grabes todo el corte si es posible Apréndetelo, si es posible, percútenlo tú también O sea, o que lo puedas hacer en la mente Y justo cuando ellos terminen Reconoce tu entrada, para que nadie te la tenga que dar Para que tú entres con toda la propiedad, listo Entonces justo ahí termina el corte O todavía está en la riqueza Falta de otros 19 compases Listo, entonces cuando lleguemos a los 18 compases y medio Que ya vas a empezar ahí mismo Esto sería el final Si las flores, la más hermosa Perfecto, me encanta Como si la mamá, pero sí, la más hermosa Un, dos, tres, cuatro ¡Mierda! Ya me sacaste con ese momento en el que me metiste ¡Ya acabaron, no! Conectenlos ya a uno Conectenlos ya a uno Yo no es dos cortes Eso no es dos para eso En este corte No es dos para eso Yo no es dos para el mundo Esos son demasiados cortes para grabar Entonces, luego que hagamos algo Con este tema Que ya lo tengamos nosotros dos grabar Yo no tengo en mi petronal que yo hago ¿Cómo en petronal? No, es que este golpe... ¿Cómo lo hacemos nosotros? Yo siempre lo he hecho Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí, o sea, ese Ya, hasta ahí siempre lo he hecho yo No, nosotros le metemos dos golpes de mar negro ¡Oh, güey! Claro, porque es que queda mucho Ahí ya, ahí ya Nosotros siempre lo hacemos así, pero con el sincopado Entonces, dejémoslo ahí Ahí Entonces, dejémoslo ahí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora sí ¡Cállate! ¿Sí o no? ¿Qué? ¿What? No, hazlo ahí ¿En serio? Hasta ahí ¿En serio? Si, tú, sí ¿Sabes? Prega esto Debe aquí Enfumbre Javier Si, tú, sí Enfumbre Más información y si metemos en vez del sincopado el otro que hacemos? sincopado lo estamos repitiendo los deberíamos grabar en este momento se meten en cortes de silencio aprense el corte y reduzca para ir al caldero otra vez varias veces ya está listo vamos a hacerlo vamos a hacerlo varias veces para poderlo grabar grábelo todas las veces y después lo edita listo no es pepe es pepe este es el lugar mio pepe pepe si sería la chimba que vos pudieras apoyar esos cortes tipo primero o quinto hey se fue osea no se si lo sabes va no todos los golpes sino como lo que voy a hacer yo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 no es ese de ahí cali es el mas a cabo primero 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 si me hablo entendido traele traele exactamente eso si hicieran la reducción a esto aca 3 4 1 2 3 que 1 2 3 7 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 No lo debes perder, no lo debes perder, no lo debes perder, no lo debes de uno. Arriba a todos, arriba a todos, ¿listo? Un, dos, tres, guau. Arriba a todos, 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 arriba a todos. Arriba a todos, 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 arriba a todos. Arriba a todos, 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 arriba a todos. Arriba a todos, 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 arriba a todos. Rosa que linda eres, Rosa que linda eres, Rosa que linda eres, Rosa que linda eres, Rosa que linda eres. ¿Dónde está la costerna? Ahí, justo en ese momento. Entramos a mi taca compadre, entramos al taca taca si nos cae el tuc 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 tuc, taca taca tuc. ¿Por qué parte de la voz? Todavía está muy alta. ¿Por qué parte de la voz? Todavía está muy alta. ¿Por qué parte de la voz? Todavía está muy alta. Cuando ella dice Rosa... Sino que está un poquito desgastada. Pero la idea es que... No te vas a hacer un tono, si es necesario bajar un tono. Porque tú sabes que bajar el tono también es problemático para que... en los graves, no sé qué tantos graves tienes. No tiene tantos. ¿Y tú con los graves cómo bajas? O sea... Es buena mano. Entonces, ¿de acuerdo? Sí, porque si veo que la dudas, la piensas, la dudas para cantarla es porque es altísimo. Probamos medio tonito abajo, ¿es la menor? En dos menores. No, la menor. ¿Puedo estar en sí o en el menor? En dos. La grasa. Sino que te dirías que uno tiene la voz más bajita. En medio. No sé si es I1, pues. O bueno. No sé... Un tono es mucho. Dime, un tono es mucho. Bajarle un tono es mucho. Le bajamos un tono. No creo... A ver... Un tono haría la bemol. Que va muy abajo, déjame en el lado, déjame en el lado. De las flores. De las flores. De las flores. Muy bajito. De las flores, la más hermosa. Eres tú, mi linda rosa. Bajo la vida tengo una arena. Llemanera otra de mis amores. Lo que traigo en mi fregón. Rosa que... Te queda muy bajito el resto. Pues te queda bien. Bien. Bien, porque es que igual los coros los van a seguir haciendo ustedes. Y yo por allá sigo haciendo ledeos por allá, la mierda. Eh... Bueno, esa es la otra cuestión. Lo de los coros. Rúa está haciendo una primera que me encanta. Me gustaría ponerle una segunda. ¿Cuál es la cuestión de coger voces? Entonces, ¿a qué queda? Que si uno coge una voz, no la puede soltar. ¿En qué queda? Por eso. Entonces, siempre la tiene que hacer todas las veces. Entonces, ya. Entonces, vos serías la primera y usted haría la segunda. Y ya. Le bajamos el tono. Sí, le bajamos el tono. Hágale, que usted tiene muy bueno ahí. Por el lado de ustedes. ¿Qué queda? ¿En qué queda? En la menor. Bueno. Eso hay que anotarlo. Hay que escribirlo. De las flores. Entonces, vamos ahí. Al corte. De las flores. Si es ahí. De las flores. De inicio. De las flores. 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 Rosa rosa, ando la mirada, y el santo flore, la que amaré, rosa de mis amores. Rosa, que linda eres, Rosa, que linda eres tú, Rosa, que linda eres tú. Rosa, que linda eres tú. Rosa, que linda eres tú. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y entramos al coro como si fueran mambos Fue lo que entendí, ¿cierto? Sí Y ya hay una parte, pues, ya al final Que, pues, se pueden repetir Repetir los coros, pues, ya en bucle Y ya, y ahí terminamos Como decidamos Listo, entonces Ahora Ya esa es la estructura del tema Falta corte final ¿Qué van a hacer para el corte final? Corte final Ya, esa es la estructura O sea, ahí nos quedamos Rosa, qué linda Hasta el infinito Hasta que decidamos cortar el tema Cómo corta el tema Para ir al corte final Por eso dije Cómo decidamos Que lo, que lo, que lo Que lo saque La cantadora con El puli Espere Y la palma Le íbamos a meter Esto Dijimos que le íbamos a meter esto ¿Se lo metemos? Sí Finalizamos con un corte Que nosotros hagamos O sobre el ritmo Ya lo decimos Eso es lo que estoy preguntando La palma La voz Y el coro del público Como todo el mundo lo sabe Y así se va Pa' abajo O sea, muere así Muere así O sea, sin corte final Sí, sí, sí No, no, no No canta Al final Después de que saque todo El saxofón Que la misma gente lo decantaba Rosa, que linda Rosa Unos tres pregoncitos más Y ahí sí se va con el público Solo con palma Solo con palma Todo el mundo asustando Todo el mundo asustando Y usted anima al público Para el coro del sistema Así, sencillo Para hacer Solo palmas A mí me gustaría hacer eso Más bien como en el medio de la canción Y hacer una segunda entrada con fuerza Sí, también para alargar el tema Es posible No le hago problema No le hago problema Que linda eres ¿Hagamos eso? ¿Hagamos así? ¿Entonces? Sí Sí, a mí me parece que es más potente eso Y lo he hecho muchas veces en tarima Es muy potente Causa mucho furor Hagámonos Me escribimos las dos cosas Lo hacemos así Hagamos de cuenta que el tema terminó Rosa, que linda eres Sigue el beat por debajo O sea, cada uno llevando el beat El tema no se ha acabado Y lo empezamos suavecito Susurradito Susurradito Rosa, que linda eres Para que yo lo haga con el público Para que lo vamos a saber La que linda eres Lo subimos un poquito Lo volvemos a subir Y ahí sí entramos con los tambores otra vez Ahí le pegamos el mambo de los saxos Y ahí sí el tema para abajo Pero ese bajito con el público Ella dice es que Sí, por eso No, o sea Hagámonos de cuenta que el tema terminó Que linda eres Se acabó Pero el beat sigue O sea, nosotros lo tenemos el beat La gente aplaude todo eso Y nosotros seguimos con el beat Y empezamos No Yo digo que lo ideal es que siempre quede algo ahí Porque si queda así totalmente de silencio Entonces lo hacemos rápido Pues porque La idea es dar a entender que el tema se acabó Pero no se acabó ¿Qué me hago entender? Vea Si pudimos, corte Corte Dos coros Corte Melodía arriba Melodía arriba Primera estrofa Por lo demás Corte Segunda estrofa Ahí salimos Palma Público Ahí, ahí, ahí Corte de entrada Con la misma melodía Rosa, qué linda eres Rosa, tu boca Esa es, eso Ya, eso no es eso Repetimos y salimos Y corrimos coro Pero salimos paella O pues, pero O sea Salimos exactamente igual Pero con el pito Vamos a ver en la, ¿cierto? O sea 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 Quedamos acá Coros Invitamos a la gente Nos miramos en el mismo coro Rosa, qué linda Rosa, qué linda Vendamos bien duro Y usted ya Después volvemos Después volvemos Hacemos lo mismo Rosa, qué linda eres Entro yo con el saxo Y cuando se Y ya ahí Termina Vamos a hacerlo Arriba abajo Con el saxo Al final Al final Cuando entra el saxo Es porque ya se va a acabar la canción Tú cantas encima O sea Yo te acompaño por debajo Haciendo coro Voy a hacer el mismo coro Pero con el saxo Lo mismo que el coro Pero en el saxo Y ya Eso es todo Y eso es lo que nos da al final De pronto Si me emociono mucho Me meto cualquier posita Lo quieres meter más en Más pedazos Si porque Va a ser como así De la nada Como ve Entro un saxo ¿Ves que hay saxofón? ¿Ves que tienes saxofón? Entonces ¿Qué le hacemos ahí? Es raro Mira la me alivía Si no que es que A ver Tenemos que ser sinceros Este género de música Está hecho para tambores Y cantadores Meterle esto Es casi insultarlo Pero eso es justo Lo que estamos haciendo En este grupo Entonces Que esto está hecho Para eso Pues que Oiga Al huevón ¿Cómo así? Esa es tu reputa Que yo soy yo ¿Cómo así que no va a caer? Es que es otra puta Es que yo no te apunta a eso Yo no me consiguió de entrar Antes de que entre la voz